...espera, estas reuniones entre, digo yo, los grandes hacedores de todos los éxitos de la música de Córdoba, los formadores de la historia viva y presente de Córdoba y su música, cada vez que se reúnen generan estas multitudes que los acompañan por donde quiera que vayan y hoy va a ser esta reunión en Sinsacate en el Estado. Sí, en el Estado es un lugar muy lindo, me comentaba, así que está barro, nosotros estamos siempre ahí un poquito nerviosos porque los chicos han trabajado mucho para esto y siempre uno se llena de responsabilidades, ¿no? Así que hemos estado conversando con el marzo, estuve actuando junto con el Orfeo, con Fernando, hemos hablado con Beto, Rubiño, Turco Julio, tantos amigos y bueno, esta noche nos vamos a convocar todos, estamos un poco ansiosos por llegar porque tenemos esa responsabilidad y aparte de quedar bien con la gente y vos sabés que siempre, como decís vos, la gente cada vez le gusta más eso y creemos nosotros que no lo tenemos que hacer porque ya lo hicimos, pero siempre... No, no, la gente lo pide. La última vez que hicimos, no pensamos que iba a quedar tanta gente afuera, sino lo hacíamos en otro lugar, ¿no? No crees tanta gente que le gustan tanto estas reuniones, ¿no? Yo entiendo que... Las reuniones de los grupos les gustan mucho, ¿no? Por ejemplo, los chicos de la barra por ahí los juntamos y les gusta eso. Sí, sí, sí. Y además, me parece que se renueve el público también, ¿no? Porque los siguen, los que cuando estaban todos juntos en Chevre los seguían, pero también están los hijos. Los hijos y los nietos. Y los nietos que vienen escuchando. Han pasado tres generaciones, vemos nosotros, ¿sí? Vemos chicos de 17, 18 años, recién nos llamó un pibio de 17 años que iba a ir, ¿viste? Yo creo que lo acuerdo. Claro, porque iban escuchando desde que iban creciendo, la madre, padre, con el disco de Chevre, con el cassette y te queda grabado eso. Sí, sí, inclusive, viste que por ahí otro grupo graban los temas y dicen, no, pero ese tema lo grabó. Sí. Ah, sí, sí, pero escuchan y lo hacen escuchar, entonces, no, bárbaro, y uno ve el... Negrito y se llevan bien, ¿no?